Mirábamos de pie por la ventana al sol Y hacieron las nubes y adiós Sabía yo creer un cuento sin razón Del hada, la bruja y amor Sabía correr, la bruja de mí Y yo también me refirí Mi escuela estaba ahí, esperando por mí Mi patio, mi barco marrón Tu fe estaba muy bien, sí, sabía la razón De historia, de peso y de amor Siempre fue igual mi profesor Siempre tuvo la razón Un día descubrí que empezaba a crecer Sentí que lloré y creí Que pronto fui un varón Que no tenía mujer Y quise poderla conseguir Que todo fui un varón Y que iba a ser Que no tenía mujer Me rey también Y ahora miro atrás un poco Y hace tanto que pasó Y todo lo que yo amaba Música 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 Música